¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo... ¡Sí! Mira que ayer trajimos un vídeo, eh. Mira que trajimos una pedazo de teoría, la cual te recomiendo que veas. Fue un pedazo vídeo y fue ayer, pero no damos descanso porque esto es un PIR! ¿Qué tal Nakamas? ¿Cómo estáis? Tenía muchas ganas ya de que llegara el fin de semana, por fin viernes, ya estamos aquí. Que si no cole, que si no trabajo, que perfecto todo. Y qué mejor manera de celebrarlo que con un PIR, Nakamas. Eso sí, Nakamas, antes de empezar con el contenido, este vídeo está patrocinado, ¿vale? Con lo que vamos a ello y después ya seguimos con el videíto. Pero primero, Nakamas, es momento de hablar de Raid Shadow Legends. ¿Qué es Raid Shadow Legends? ¿Es el tesoro del One Piece? ¿Es acaso un mapa que lleva a una isla? No, nada de eso. Es un juego para móviles. Raid Shadow Legends es un videojuego formato RPG con un trasfondo histórico que os cagáis. Más de 700 campeones con unos gráficos que ni con las mejores gafas del mundo vais a ser capaces de apreciar. Y con un Final Boss en las historias que van a dar ganas de entrar en vuestra pantalla para reventarlo. En lo personal es un juego que ya he jugado bastantes ocasiones con vosotros en directo y en otras ocasiones. Haciendo bromas con los enemigos, poniéndoles motes y bueno, básicamente pues nuestra especialidad, hacer el payaso. Es un juego muy entretenido, tanto para fans de los juegos RPG como para los fans del anime. Porque insisto, la trama y el desarrollo que tiene de estas son totalmente comparables a los de un anime. Y el diseño de los personajes es brutal. Tiene de todos los tipos. Desde bestias que os imponen más que el mismísimo Kaido de One Piece, hasta auténticos seres de luz que tienen la elegancia por bandera. Y atentos Nakamas porque la cosa no queda ahí. El primer episodio de Raid, Call of the Arbiter, ya está disponible. Para celebrar esta brutal serie limitada, Raid va a añadir algunos de los nuevos personajes que ves en la serie como campeones en el juego. De locos, ¿verdad? Uno de ellos es el temible señor de la guerra, Orko Artak. Que estará disponible para todos con solo iniciar sesión en Raid durante 7 días desde hoy hasta el 24 de julio. Si has visto el episodio 1, sabrás exactamente quién es Artak, pero no quiero spoilearte. Confía en mí, solo ve a ver el episodio 1 y todo será revelado. Y es que además Nakamas, si os lo descargáis ahora, pues hombre, pues claro, pues obviamente el Tito V os trae un enlace con ventajas. Y es que si ahora mismo descargáis desde mi enlace el Raid Shadow Legends, os darán un Starter Pack que ya le gustaría a Luffy haber empezado la aventura de One Piece con este Starter Pack. Además conseguiréis un campeón épico llamado Drake, como X-Drake en One Piece. Y muchos objetos para mejorar vuestra experiencia en el juego. Ya solamente queda deciros Nakamas que estáis más que invitados a descargaros el juego, a participar. Y aunque sea, a probarlo, porque estoy seguro de que os va a gustar al igual que me gustó a mí en las diferentes ocasiones en las que he jugado con vosotros. Dicho esto, Nakamas, tenéis el enlace en la descripción y vamos con el vídeo. ¡Muy bien, Nakamas! Efectivamente esto es un PIR. ¡Qué ganas, madre mía! ¡Qué ganas de chuparle a un PIR! Muchos son los que me pedís que lo hagamos más constantemente. Así que la mejor manera para que esto sea constante y vea que de verdad lo queréis es que os suscribáis al canal y le deis like al videito. ¿Vale, Nakamas? Si veo que esto tiene especial cantidad de suscriptores respecto a los demás vídeos y también tiene más likes de lo normal, el Tito Quinto promete, atentos a esto, un PIR por semana. ¡Ojo a esto! Eso es una fumada, ¿eh? Y bien, Nakamas, ya vamos a dejar de enrollarnos, vamos a darle caña al PIR porque Hugo Rizos tiene el placer de estrenarlo con la siguiente preguntita. ¡PIR! ¿Crees que se nos revelará en algún momento quién es la madre de Luffy, además de si será fuerte o alguien muy importante? ¿Tendrá conexión con el gobierno mundial? A lo mejor el de la quemadura podría ser una mujer y la madre de Luffy. Esta puede tener la Akuma no Mi del viento o del tiempo y por eso también tendría sentido que estuviera en Lost Town salvando a Luffy en vez de que lo hiciera Dragon. Y Dragon y ella podrían haberse visto antes allí o Dragon no saber que ella se encontraba allí. ¡Joder, cuánta intensidad para la madre de Luffy, madre mía! A ver, yo con la madre de Luffy tengo un problema, ¿vale? Y es que en principio, cojones, es el protagonista, pues bueno, pues su padre y su madre, ya que se conoce al padre, pues lo suyo sería también conocer a la madre. Lo que pasa es que Oda me da miedo, mucho miedo. Sobre todo porque por un lado en un SBS a Oda, un Nakama, le preguntó si sabríamos algo de la madre de Luffy. A lo que Oda dijo que la madre de Luffy no va a tener importancia en la historia, es que literalmente lo dijo. También es verdad que dijo que Sanji podía echar fuego por la pierna porque estaba acostumbrado a soportar temperaturas porque el horno a la hora de cocinar estaba a la altura del pie. O sea, vamos, decía unas tonterías que luego resulta que eran mentira. Entonces con la madre de Luffy podría pasar lo mismo. Yo creo que mínimo una mención, un saber quién es, si era una tenrubito, si era alguien del gobierno, si era yo qué sé qué, nos merecemos saber puesto que es la madre del prota. Yo ya tengo mi mini paranoia montada ahí por la cual creo que podría tirar bastante guay y que sinceramente dudo que Oda llegue a comentar. Para mí la madre de Luffy era alguien perteneciente o bien al gobierno mundial, tal vez incluso a los tenrubitos, vete a saber. Y que se llegó a conocer con Dragon, con el padre de Luffy. Se conocieron, entonces Dragon entró en una especie de alta esfera, digamos, puesto que la madre de Luffy pertenecía al gobierno mundial y Dragon pudo tener acceso a esta mujer porque podría haber empezado como marine sin ningún problema, puesto que su padre, Monkey D. Garb, es el vicealmirante, héroe de la marina y no sé quién. Entonces, claro, el enchufe ahí con el hijo, pues, legendario. Con lo que de esta manera Dragon tuvo acceso tanto al mundo de la marina como a las altas esferas del gobierno mundial, puesto que su padre era quien era. De esta manera podría haber conocido a la que es la madre de Luffy, una tal vez tenrubito, tal vez perteneciente al gobierno, vete a saber. Y de ahí, pues bueno, se enamoraron, tuvieron a Luffy y hubo algo que no le gustó una mierda a Dragon. Yo creo que la madre de Luffy está muerta, ya sea porque el propio gobierno la mató, porque, yo qué sé, piratas la mataron, que eso no lo creo porque Dragon, entonces, odiaría un poco a los piratas. Seguramente por alguna razón por la cual Dragon tuvo la capacidad de ver toda la mierda y verdad que manejaba el gobierno mundial, a raíz de eso, probablemente Dragon decidió formar la Armada Revolucionaria. Estoy seguro de que uno de los alicientes para crear la Armada Revolucionaria fue algo que pasó con la madre de Luffy. No creo que esté viva, ni mucho menos creo que sea, como tú comentas, la persona de la quemadura, eso yo creo que va a ser un tío. Y lo de que fue quien salvó a Luffy en Lost Town y demás con el tema del viento, el temporal, no le veo mucho sentido sabiendo que Dragon estaba ahí y que Dragon mínimo una gran relación tiene con el viento. Vamos con la pregunta de nuestro nakama Waldo. Pir, dos puntos. Saludos, quinto. ¿Qué crees que pase si Luffy se enoja en Year 5? Luffy debe de tener ese aire de felicidad y bromistas para activarlo. Si Yeren, aún usó para el borde de la muerte para meter un ejemplo, ¿se le desactivaría al Year 5? No lo creo, porque para mí lo que hace el Year 5 no es que sea ya automáticamente todo risas y hacer el ridículo, que sí también, pero ya hemos visto en alguna ocasión alguna viñeta de Luffy metiendo un puñetazo donde está serio con el Year 5. Lógicamente el 95% de este poder va a ser mediante la risa y mediante hacer el tonto, pero no creo que porque se enfade vaya a conseguir eso. Yo simplemente creo que la Year 5 lo que hace es exaltar la felicidad de Luffy, pero no necesariamente porque se enfade se le desactivaría. Yo creo que tiene más que ver con un poco las palpitaciones que tenga del corazón, porque cuando Luffy contra Kaido se desactivó su Year 5, dijo, no, tienen que palpitar de esta manera, joder. Y entonces es cuando volvía a reactivarse su Year 5 en base a los tambores de la libertad, entre comillas, mediante el pulso de Luffy, con lo que yo creo que tiene que ver más con el tema pulso, más la liberación de su cuerpo a nivel de límites físicos y demás, más que con el humor. El humor yo lo veo como una consecuencia positiva. Ernesto hace la siguiente pregunta. Pir, ¿quién crees que ganarían una pelea ahora mismo, Luffy o Kurohige? Uh, tentadora pregunta, que por cierto me acabo de dar cuenta de que las tres preguntas hasta el momento van en torno a Luffy. A ver, actualmente no conocemos mucho el poder de Kurohige, conocemos de sobra el poder de Luffy, y vemos que Luffy ahora mismo está en un nivel de Yonko, un nivel indiscutible, y que es de los más fuertes de la serie. ¿Cuál es el problema? Que Kurohige lógicamente en algún momento va a ser el antagonista de Luffy, y a no ser que actualmente Next Head vaya a darse este enfrentamiento donde entonces Luffy debería de ganar, si se da eso, Luffy ya sabemos que es más fuerte desde ya. Sin embargo, no creo que vaya a ser tan pronto este combate, creo que se va a hacer demorar un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Si se demora un poco es porque Luffy va a tener pie a mejorar aún más, y tras esa mejora será cuando esté por encima de Kurohige. Así que, sinceramente, creo que actualmente, a pesar de no conocer mucho los poderes de Kurohige, él es superior. Kurohige es superior puesto que tiene muchos secretos que desconocemos de este personaje, posiblemente un buen counter contra la Kuma no Mi de Luffy, como es el poder de anular las habilidades, y desde luego sorpresas que nos irán descubriendo poco a poco, y que tal vez más pronto que tarde Trafalgarlow nos revele. Alex Castillejos hace la siguiente pregunta. Pir, buenas, Quinto, desde que nos revelaron el tema de los serafines, he tenido la duda de cuál es, como tal, su nivel de poder. ¿Tú por dónde los colocarías? ¿Nivel de cualquier Shichibukai? ¿Nivel comandante de Yonkou? A ver, los serafines son un poco confusos, porque además, poco a poco, van creciendo muy rápido, y cada vez que van creciendo son más fuertes, y a día de hoy ya están súper rotos siendo niños. O sea, si les dejas un año a los serafines, igual te alcanzan el nivel de un Yonkou. Claro, la gracia y la cosa es que seguramente lo que queda de historia no vaya a ser un año en el mundo de One Piece. Sin embargo, seguramente algo sí que mejoren. El nivel actual que tienen no creo que llegue al nivel de un comandante de Yonkou, no creo que lleguen a un nivel de King, a un nivel de Katakuri, ni nada del estilo. Sin embargo, sí que puede llegar a un nivel de un Shichibukai, o sea, un nivel de un Doflamingo o algo del estilo sí que creo que sería capaz de alcanzar. También juegan con esa ventaja de que tienen el fuego de los Lunarian, de que cuando el fuego está activado son invencibles, literalmente, o sea, no hay haki ni nada que lo tumbe. Entonces, claro, eso es un power up muy chetado para estos serafines. Sin embargo, a la hora de que ese fuego se desactive, como con los propios Lunarian, en ese caso sí que pienso que son bastante más débiles y que llegarán a un nivel Shichibukai promedio. Nakama, si te está gustando este PIR, me encantaría, por favor, pedirte que fueras tan amable de ir ahí debajo y darle al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, que haya más PIR, que haya más Tito Quinto y más de todo. Gerai Arroyo López hace la siguiente pregunta. PIR, ¿qué te gustaría más que Ticho hubiera dicho RUM al llegar al Head o que Lowe pida ayuda a los Moggy tras casi morir? A ver, bueno, ya sabemos que Lowe en principio no ha muerto, a no ser que nos cuenten algo a posteriori de que Kurohige consiguió alcanzar a Bepo y a Lowe, cosa que dudo. Pero a mí la verdad que, sin una explicación y sin un nada, no me gustaría ver a Kurohige haciéndote un RUM de repente, porque, a ver, te rompe la mente y sería una locura ver algo así, pero claro, eso implica que Lowe ha muerto. Y yo, pues que Lowe muera, no lo veo tampoco tan loco, veo la posibilidad en algún momento de la serie, pero tendríamos que verlo y tendría que ser algo equivalente a una muerte de Ace. Es decir, con su arco, con su momento, su despedida, su drama y su todo. Si no, no aceptaría una muerte de Lowe en ningún momento. Con lo que preferiría sin ninguna duda, y creo que de hecho que va a pasar que van a llegar a Head, Bepo y Lowe, y Lowe va a revelar cositas de Kurohige, va a pedir ayuda a los Moggy tras y va a revelar algún secreto del Yonko. ¿Hairo está petado? ¿Está petado? Claro, está petado, ¿no? Está fuerte. Pir, dos puntos. Buenas, quinto. ¿Qué te parece la teoría de que Barba Negra no tenga la voluntad de Shebek y sea un clon de Shebek y Oda nos tiró el guiño con Stussy? Hombre, pues la verdad que me jodería bastante. Porque, a ver, Kurohige sabemos que tiene un cuerpo extraño, puede consumir más de una Kuma no Mi, todo. Todo invita a que un humano normal no es. Con lo que no es descartable la opción de que tenga que ver con el ámbito de la ciencia y, por ende, también con los clones. Sin embargo, a mí eso no me gustaría a lo más mínimo. Para mí, Kurohige me gustaría que hubiera heredado la voluntad de Shebek, al igual que la parte buena de la historia. Luffy ha heredado la de Joy Boy, la de Roger y demás. Pues que la parte mala no sea un clon, ¿sabes? Sino que, efectivamente, haya heredado una voluntad de... A saber si de I.M., sobre todo de Shebek y demás, reflejada en Kurohige. Que sea un clon no me gustaría mucho. ¿Cuánto me cansa ya la broma de Sogekin y Usopp? Es Usopp y punto. Ya vale de bobadas. ¿Pero qué dice este loco? De verdad, las barbaridades que hay que oír. ¿Cómo demuestras entonces que Usopp viene de Villa Sirup y Sogekin viene de la isla Sogeki? O sea, ¿cómo van a ser las mismas personas que va a estar ya de decir gilipolleces, por el amor de Dios? Marco Cáceres hace la... Marco Cáceres hace la siguiente pregunta. Pir, quinto. ¿Crees que los cuatro almirantes peleando juntos se derriban a cualquier Yonko o hasta a cualquier personaje? Hostia, por el amor de Dios. Juntas a... Juntas a Kizaru, a Fujitora, a Greenbull y a Kainu y se te bajan ahí a lo que quieras. ¿Cuatro almirantes? O sea, cuatro almirantes podrían bajarse a Big Mom y ha caído juntos, probablemente. Con los almirantes pasa algo muy curioso y es que hay mucha gente que sobreestima de sobremanera, a mi gusto, a los almirantes y mucha gente que los infravalora. O sea, en este caso yo creo que es mucha infravaloración. O sea, cuatro almirantes se bajan a lo que les pongas delante. Sin embargo, también hay gente que los sobreestima y los sobrevalora mucho. Para mí, un almirante no puede bajarse a un Yonko, que es lo típico que dicen que un almirante está a nivel de Yonko. Es que entonces la marina sería invencible, tendría a cuatro Yonkos. Para mí, más o menos, el equilibrio correcto es que dos almirantes podrían bajarse a un Yonko. Por eso digo que si juntas a los cuatro almirantes actuales, lo más probable es que podrían bajarse, más o menos, podría haber sorpresas, pero podrían bajarse a Kaido y a Big Mom. Y para terminar este PIR, Alex, hace la siguiente y última pregunta. PIR, ¿cómo llamarías a esta saga de capítulos fuera de EGED? A ver, realmente, bueno, no es una saga, es un arco. Eso para empezar, es el arco de EGED, no la saga. La saga, recordemos que es un conjunto de arcos. Pero, ¿cómo llamaría a este arco? Lo llamaría arco de EGED, eso seguro, porque aunque sean fuera, es dentro de EGED. Pero si contáramos como que fuera un arco aparte, yo lo llamaría algo un poco catastrófico. Algo así como el arco de la rebelión de los Junko, o el arco del inicio del fin, o yo que sé, algo así dando a entender que ya las piezas gordas se están empezando a mover de manera muy seria. Luffy está empezando a moverse de manera chetada, nos están enseñando cosas del Reverie que no vimos en su momento. Hemos visto a Sanks movilizarse, a Kurohige movilizarse, cargarse a los supernovas de la nueva generación, como son Kid y Low. Es decir, ya las piezas gordas del ajedrez, el rey, la reina y demás, están moviéndose y, desde luego, es algo que creo que merecería un título de ese nivel, ¿no? El arco del inicio del fin, o el arco de la rebelión de los Junko, o cualquier movida así. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este pir, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Yo la verdad que me lo he pasado bastante bien grabando, había preguntas muy graciosas, otras muy entretenidas, y hoy estoy especialmente hablador. Así que nada, Nakamas, como bien es dicho, recuerdo que ayer subí una teoría que me encantaría que vierais, la tendréis al final de este vídeo, ¿vale? Os saldrá el cuadradito para que podáis clicar, y si no, entráis en mi canal y el penúltimo vídeo que tenéis. Por lo demás, como siempre, me encantaría pediros que me dierais un buen like si os ha gustado el pir, y sobre todo, Nakamas, no os escapéis sin antes dejar vuestra buena y humilde suscripción, por favor. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!